¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué tal estáis? Bueno, pues estoy aquí en Outlast un día más Tengo pánico de jugar a este juego, te lo juro Vamos a ver, continuar Voy a intentar jugar 15 minutos ¿Vale? Son menos 10, venga Llevo el cocodrilo puesto Vale, estamos aquí, no veo nada Me habéis dicho muchas cosas, me habéis dicho en los comentarios Saca la cámara Me habéis dicho que no... ¡Pilas! Me habéis dicho que coja pilas, coja pilas Me habéis dicho que explore bien, que coja muchas pilas Que no use tanto la luz Pero es que no veo, tío, no veo Además el Mac tiene una cosa ¡Huster! ¡Hay alguien! ¡No, no, no, no! Ya empezamos, ya empezamos A ver, ¿qué pasa aquí? Activa las dos bombas de gas y el interruptor principal de no sé qué ¡Hola, Paco! ¿Hay alguien? Estoy escuchando algo O alguien, no, no sé Voy a botar un izquierdo para activar la bomba ¡Venga, haz más ruido! Para ver si viene más rápido o qué ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Activa, activa Escóndete, escóndete, escóndete ¡Escóndete, escóndete! ¡Escóndete, joder! ¡Escóndete, joder! ¡Escóndete, joder! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Apaga, apaga Apaga la luz Ve la luz Este hombre ve la luz ¡No, no, 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 tío, no, tío! Se va, se va Se va A ver, tengo que inter... No sé dónde coño ¿Se ha ido? ¡Ah! ¿Cómo era? ¿Zoom? Aquí zoom A ver A ver, sal, sal Joder No, no No sé qué hacer, ¿eh? ¿Salgo? Es que... Estoy histérica, tío A ver Agáchate ¿Está por aquí? ¿El pavo este? No, 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 no No, 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 no Está ahí, está ahí No No, 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 no No Corre Tío, tío No, salta No, cierra No, yo qué sé No, no, no Tiene la luz Joder No ¿Qué está pasando? ¡Ah! Esto es una gran mierda Esto es una gran... Me han matado ¿Qué mierda? ¿Qué cojones? ¿Es el tío ese del palo? ¡Uf! Venga, vuelve a empezar No te jode Mira, me da igual Saca esto Enciende la luz Hay que volver a coger esta pila Hay que volver a coger esta pila A ver, salta Da igual, no pienso Venga, corre Tal, tal, no sé qué Tío, su puta madre Venga, vamos a hacer esto rápido Que ya lo hemos hecho una vez Coño, voy más Puta trabada que nunca Enciende esta puta mierda Este juego me pone Muy nerviosa Enciende esto Ahora hay que esperar aquí Métete debajo de esta puta mierda Coño Págalo Vamos a ver Aquí está ¿La habéis visto? No, ¿la habéis visto? ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? La mare que els va a parir No se va No se va No había ¿Qué ponía? Voy agachada ahora Es que ¿Ves? Ya Me vuelvo a encontrar Es que no sé qué hacer Corre, coño Escóndete aquí Escóndete Joder Pero si me encuentra Si es que no sé qué hacer Oye, venga Oye Coño, tío Es más lento que el caballo del malo Este puto bicho No hay puerta No hay puerta en ningún lado ¿No? O sea Qué guay Fuera Fuera Puto feo De mierda Es más feo Si Recarga Batería Recarga Joder Oh, mira Encontré esto Sí Sí No, no, no Vete Vamos Ya está Voy a apagar la luz Va a venir, ¿no? Vale, ahí está Ahí está Ahí está, tío No No va a abrir, ¿no? No Voy a apagar la luz Esta Y yo cómo sé cuándo se ha ido Cómo sé cuándo se ha ido, tío Buah Es que ¡Aaah! ¿Qué hago? ¿Salgo? ¿Qué cojones hago? Perdón por todos los tacos, eh Pero es que no Es que Eso era una pila, sí Coge la pila Me cago en la hostia Está Está fijo aquí detrás ¿No? ¿No? ¿O qué? ¿O qué pasa? ¿Qué es esa Puñetera luz? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Uy, eh! Hacia aquí, ¿no? ¡Joder! ¡La mierda! ¡El puto feo este! ¡Oh, me he cerrado en un sitio! ¡No! ¡Joder! ¡Pero por qué he abierto! ¡Abre, abre! ¡Está cerrado! ¡Me cago en mi vida, tío! Es que Me va a matar otra vez Me va a matar otra vez ¡Corre! ¡Puta hostia, tío! ¡Joder! ¡Joder! ¡Dale al botón este! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí, sí! ¡Corre, corre! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No mueras, tío! ¡No mueras! ¡Es que no quiero! ¡No! ¡No, tío! ¡Pero que esto querés! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Suéltame! ¡Me mató, tío! ¡Me mató! ¡Tengo que volver a hacer todo! ¡No, no! ¡Tengo que volver a hacer todo! ¡No, no! ¡Esto está activado ya! ¡Es que no tengo ni idea de por dónde te tengo que volver! ¿Sabes? Es uno de los mayores problemas que tengo ahora mismo Por aquí Por aquí Por aquí Y hacia la izquierda ¿No? ¿O qué va? A ver, saca esto Por la luz de mi alma De mi vida De mi corazón Esta habitación Que pasa por aquí, ¿no? Y ahora Y ahora para arriba Vamos, vamos Pues menos mal Que no he tenido que volver a hacerlo Era por aquí Y lo del control este De seguridad De mis huevos Aquí, aquí Era, sí Sí ¡No! 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué me...? ¡No! ¡No! Me han drogado Me han drogado Lo siento, hijo mío No quería tener que hacerte esto Pero no puedo decirte Todavía no Aún tienes que ser testigo de muchas cosas ¿Quién es? ¡Oh! El cura Es un cura esto Qué mal rollo me da Qué feo es, tío Tiene cara de pederasta Todavía ¿Quieres verlo? Invarte a los escépticos ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Ah! What the fuck Gente, gente volando Acepta el evangelio ¿Veis? ¿Qué es un cura? Qué mal rollo me dan los curas, tío ¡Qué mal rollo me dan los curas! ¡No! ¡Oh! ¡Qué estrés! Estoy súper estresada Estoy súper estresada ¿Cuántos minutos llevo jugando? No llevo ni Llevo 10 minutos jugando No puedo respirar No, no me he despertado Y no hay iglesia Si hay un cristo aquí Veo borroso No veo bien, ¿eh? Me han puesto drogas gratis Bueno, sigo teniendo en mi cámara Eso es bueno ¿Hola? ¿Qué puto mal rollo es este de sitio? Lol Recuerda que solo se añadirán notas a tu libreta Cuando la videocámara esté usándose Para registrar los eventos Esto... A ver Fuera Apaga la luz Por lo menos Escondete Yo escucho un ruido y me escondo ya Directamente Que yo no quiero salir Estoy bien aquí Mira, me quedo en esta habitación de manicomio Y ya está Coño que susto Me cago en... Obviamente me ha visto Solo me ha abierto Celda del padre Martin El padre Martin, el cura Me ha traído a este lugar Para enseñarme algo Cree que voy a ser testigo De no sé qué ida de olla Que intenta venderme El tal doctor Wernicke Está metido de lleno En lo que fuera que salió mal Pero murió hace más de 10 años Descanso en paz El mensaje escrito en sangre en la pared Ok Que mal rollo, tío ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es que ya no me quiero mover Estoy bien aquí Estoy bien aquí Estoy bien aquí No, 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 no He salido sin querer Bueno, va, va No Entiende algo Algo ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es todo esto, tío? Ahí hay uno en la celda Otro abajo patrullando Y ahí abajo hay otro Buala, buala, buala No, no, no Mira, mira, mira Yo me quedo aquí Rest in peace Sí, sí Voy a quedar aquí Voy a guardar Y vamos a ver todo eso en el próximo episodio Porque yo no Estoy demasiado Joder, el hombre del palo El hombre del palo Me ha traumatizado Y estoy solo en casa Y yo qué sé En fin En fin En el próximo episodio Veremos quién es toda esta Joder ahí acá abajo Son iguales todos Que el hombre del palo ¿Sabes? El hombre del palo El hombre del palo Me quiere meter Palo Palo En fin Ya no carburo bien No carburo bien En fin Nos vemos en el próximo episodio Dadle manita para arriba Si os ha gustado Yo creo que me debéis Una manita para arriba Sinceramente Después de todo lo que he pasado Estoy muy agobiada Un abrazo de koala Venga Agur Agur